Muy buenas gente, ¿qué tal? Pues mirad, vamos a ver cómo se pueden crear clips que surgieron o se crearon en un primer momento en Twitch y eso ha ido derivando en todo lo demás En YouTube también se pueden hacer clips En Facebook también se pueden hacer clips Bueno, vamos a ver cómo se hacen clips y veréis que facilito es Igual que casi todos los demás Intro y empezamos gente ¡Vamos! Pues mirad, os voy a enseñar a cómo crear clips en YouTube No solo podemos hacerlo en Twitch, en Facebook, Mixer, cualquier otra Aunque sí que es cierto que es una cosa que surgió en Twitch Pues ya podemos hacerlo en YouTube Y además no deja de ser una buena herramienta Una buena forma de echarte una risa con los colegas Y compartir momentos destacados, momentos únicos Partida o trozos de partida que no te van a salir más en la vida Lo que sea, ¿vale? Para crear los clips, ¿qué necesitamos? Pues nada, lo que necesitamos, obviamente, como cosa lógica Es un programa para enlazar con YouTube ¿Vale? Yo en mi caso voy a utilizar Streamlabs OBS Pero podéis utilizar el OBS Studio, el XSplit, GameShow El que vosotros utilicéis de forma habitual ¿Vale? Y bueno, aprovechando que os voy a enseñar a crear clips También os voy a enseñar a cómo hacer una transmisión Una emisión en directo Con la nueva herramienta de YouTube Studio Que aunque está en beta Ya subí un vídeo no hace mucho tiempo Explicando prácticamente todas las funciones Es totalmente funcional Funciona, yo diría que al 100% Y va muchísimo mejor que la versión clásica Y tiene más herramientas ¿Vale? Entonces, como es una cosa Que dentro de X tiempo es lo que vamos a tener Y la versión clásica pues desaparecerá Os voy a aprovechar y os voy a comentar aquí Cómo hacer una emisión en directo Y cómo crear un clip Para todo el que ya la esté utilizando ¿Vale? Pues nada, esto sería la versión clásica Nuestro YouTube Studio Antiguo, el clásico O Creator Studio Como lo queráis llamar ¿Vale? Esto es el de toda la vida ¿Vale? Pues bueno Nosotros Para hacer una emisión en directo En el nuevo YouTube Studio Nos vamos aquí a otras funciones En el panel de la izquierda Y se nos van a abrir Otras muchas opciones más ¿Vale? Entonces nosotros nos vamos a ir A la que pone Emitir en directo ahora 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 en esta página Nos va a salir Esta que yo tenía abierta anteriormente Y aquí lo que nos va a decir Es que han creado Con el nuevo YouTube Studio Una sala mejorada Con nuevas herramientas Vamos Que la pruebe Que es una maravilla Y te va a volver loco Pues nada Nosotros le vamos a ir Decir que vamos a ir A la nueva sala De lo directo Y se nos abre Esto Vale Pues muy facilito Introduce un título Pues nada Vamos a poner aquí Crear Clips En YouTube Luego Público Oculto Privado Esto gente Es igual que Anteriormente De hecho Si os fijáis aquí Abajo a la derecha Tenéis un enlace Que os sigue llevando A la versión clásica Por si queréis pasar de esto Os liáis Os estáis rayando el coco Y os queréis ir aquí Y hacerlo como siempre Pues todavía podéis hacerlo Pues nada Nos pide Lo que viene aquí Si queremos hacerlo esto Público Privado O lo que sea Yo Como es para hacer el tutorial Le voy a poner privado Añadir una descripción Pues Tutorial Para Crear Clips En YouTube Luego la categoría La misma Aquí Si lo queremos programar Más tarde Podríamos hacerlo A mi ahora mismo No me interesa La monetización Si la queremos activar Si la activamos Que va a pasar Pues que nuestro Chat estupendo Lo vamos a tener habilitado Y la gente Y la gente va a poder utilizar El Super Chat Y donarnos Dinerito Fresco ¿Vale? Y luego Simplemente ya nos quedaría Agregar una miniatura Le voy a poner La misma Y ya está ¿Vale? Le daríamos al botoncito Que pone Crear emisión Aquí arriba Aparece una Barrita cargando Bien Y ahora nos dice Que configuremos Nuestro programa De streaming Como os he comentado Yo voy a utilizar El Streamlabs OBS Aquí Nos dice Que descarguemos Y configuremos Nuestro software Que yo Voy a utilizar Streamlabs OBS Y luego nos dice Que peguemos La clave De emisión Que nos la da aquí Y la URL Esto viene En la versión clásica Para que lo haga Desde aquí Aquí abajo Del todo Lo tenéis ¿Vale? Le dejáis a revelar Os da la La clave La copiáis ¿Vale? Os vais Al programa Que vosotros Estéis utilizando Si utilizáis Streamlabs OBS Pues nada Os iríais Aquí abajo A configuración Nos iríamos A emisión Aquí en servicios Vamos a poner Obviamente YouTube ¿Vale? YouTube Gaming Ya no existe Pues YouTube Para YouTube Gaming Luego aquí El servidor Lo dejamos Tal cual El servidor Primero de YouTube Y aquí La clave De transmisión Le pegamos La que hemos visto Anteriormente ¿Vale? Pues nada Copiamos Todo esto Lo pegamos En el programita ¿Vale? Yo ya lo tengo Hecho Paso 3 Envía A La emisión De vídeo Tu software Para emitir Y para empezar A emitir Al client listo A continuación Para emitir En directo ¿Vale? Pues nada En el momento Que esté todo Preparado Le damos a Go live ¿Vale? Si os sale Esta ventanita Pues nada Le ponéis Título Y ya pues Le daremos A confirmar Y iniciar La emisión Si todo va bien Tendremos ya que empezar A transmitir En directo Bien Bien Aquí como veis Comenzando Estupendo Funciona Ya estamos En directo ¿Vale? Bien Y ahora Como creamos El click Muy fácil Si os fijáis Aquí debajo De la barra Temporal O barra del tiempo Línea de tiempo Como lo queráis llamar Hay tres botoncitos Reproducir anuncio Crear momento destacado Y cambiar miniatura Nosotros Nos interesa Este Crear momento destacado Le vamos a hacer Click ¿Vale? Aquí nos sale El título Aquí Pues nos sale Que está privado Y ahora aquí Le tenemos que marcar De cuando A cuando Queremos recortarlo ¿Vale? O editarlo Con lo cual Aquí Si yo le hago Click Obtener Desde el minuto 1.9 1.09 Hasta el 1.18 Por ejemplo ¿Vale? Que no quiero Le voy siguiendo dando ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que ahora mismo Esto No avanza más Porque es El tope Del vídeo ¿Vale? Ahora mismo 1.36 Es lo que lleva de duración Con lo cual No puedo hacer otra cosa Aquí lo mismo Aquí Lleva 1.43 Pues le doy ¿Vale? Y lo mismo No podéis Poner Lo que queráis El tiempo Que queráis ¿Vale? Mirad Ahora mismo Va por 2.05 Si le das aquí En el primer botón Va a poner Pues El inicio De cuando Queréis hacer El clips Vamos a esperar Un poquito más Para recortar Un poquito más ¿Vale? A ver Esto es Una prueba Que aquí No hay nada Nada que merezca la pena Ni ningún momento único Esto simplemente Para que lo veáis ¿Vale? El clip Va a empezar En el minuto 2.08 Y ahora si yo le doy Vamos a ver Por cuánto vamos ya Venga 2.52 Aquí abajo Tenéis un botoncito Que pone Subir Pues le damos Y aquí arriba Fijaros Pone el momento Destacado Creado El nuevo momento Destacado Aparecerá en breve En tu lista De vídeo ¿Vale? Entonces Vamos a comprobar Si efectivamente Me ha creado aquí Algo ¿Vale? Puede tardar un poquito Que ya nos lo dice aquí ¿Eh? Y bueno Lo que quiero que os quedéis Es con la finalidad Y cómo Cómo se hace Fijaros Ahora mismo Vamos por el 3.40 Si le damos aquí ¿Veis? Pues aquí Cuando le deis aquí A este botón Os va a marcar El último minuto El último segundo O hora, minuto y segundo ¿Vale? El final del vídeo Como es un directo Pues obviamente La última parte Y aquí En un momentito Que le hagáis click Recordar que os va A empezar ¿Veis? 4 Si yo le doy Minuto 4 ¿Vale? Tenéis que estar Muy atento A eso Si nos vamos aquí A los vídeos Actualizar Y recordar Aquí está ¿Vale? Ya lo está Lo está Transfiriendo Ya En este momento Lo vamos a dejar ¿Vale? Vale Ahora vamos a ver Otro ejemplito Para que veáis Que pasa Vamos a darle Ya 6 minutos Y 40 Segundos Y ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a hacer Un clip De Por ejemplo 3 minutos Venga Pues ya llevamos Más de 3 minutitos Para crear Un nuevo clip Recordar Recordar Que podéis Cambiar El nombre Del clip Aquí Esto lo podéis Modificar Este es el nombre De vuestro Clip ¿Cómo crear Clip en YouTube? Sencillo Venga Le damos aquí Y ahora nos va a pasar De 10 ¿Veis? Venga Pues vamos a darle A subir Si os fijáis ¿Vale? Lo he hecho Para que os deis cuenta Los clips En YouTube No es igual Que en otras Plataformas Que tienen Un tope Límite Por ejemplo En Twitch Por poner un ejemplo Son 60 segundos El máximo Que podéis Crear En un clip ¿Vale? Aquí Si damos a actualizar El segundo clip Pues ya lo tengo Que tener subido Efectivamente Y aquí ya estaremos Por el tercero ¿Que queréis Borrar alguno? Pues nada Le dais aquí Eliminar Marcáis aquí Eliminar ¿Vale? Y lo borramos Que lo queréis ver Que lo queréis visualizar Aquí hay un icono Ver en YouTube Para ver el resultado Pues aquí lo tenemos Bueno Ha durado Un minuto 20 segundos El clip Exactamente Aquí abajo Lo podéis ver ¿Vale? Vamos a borrarlo también Y ahora Vamos a ver El último Que tiene que durar Más de 3 minutos Para que veáis Que funciona Perfectamente Esto sigue ¿Vale? Mi emisión en directo El chat Está habilitado O sea La gente Me podría donar Sin ningún tipo De problema ¿Vale? Esto está habilitado Y poco más Gente Lo único que tenéis Que tener en cuenta Es Que Hay que darle Al botón este Para iniciar El minuto Y los segundos Y a este Para decirle Donde queremos Que haga El recorte Para subir Nuestro Clip Es un poquito Rollo quizás La forma De hacer el clip Pero bueno Se pueden hacer Si estamos pendientes Del tiempo ¿Vale? Lo podemos hacer No hay ningún tipo De problema Que si que es cierto Que a lo mejor En Twitch Nos sale una barra Temporal Una barra de tiempo Que tú La vas moviendo Y le va diciendo Que cacho Del vídeo Quiere recortar ¿Vale? Aquí pues Funciona de esta manera Este pues bueno Como ha tardado Un poquito más De un minuto Han sido Tres minutitos Y algo Va a tardar Un poquito más Vamos a actualizar Por si acaso Vale Ya está creado Pues nada Si le damos A visualizarlo Aquí lo tenéis Gente Tres minutos 30 de clic Me acabo de crear Por la face Ni un minuto Ni 30 segundos Nada En Youtube Podemos crear Clips De nuestros momentos Favoritos Así que nada Gente Ya lo habéis visto Forma Sencillísima De hacer Los clips En Youtube Recordad Que necesitáis Un programa De streaming Yo he utilizado El Streamlabs OBS Podéis utilizar El que queráis Y luego aquí Dentro de La nueva herramienta De Youtube Estudios Lo único Que os va a decir Es que tenéis Que poner Vuestra clave De transmisión Y vuestra url En el programita De streaming Y aquí A la vez Que estáis emitiendo En directo Os va saliendo Esto Vale Que esto Lo podéis editar En cualquier momentito Vale Aquí vais a tener Si os hace falta Los datos Para configurar Vuestro programa De streaming Os va a decir La latencia Si la queréis Modificar Algunos parámetros Para intentar Mejorar La calidad Del directo Una herramienta De analytics Que yo ahora mismo Esto lo tengo a cero Porque lo he puesto Privado Y no hay Nadie Vale Aquí igual El chat Las reproducciones Y las visualizaciones Vale Si hubiera gente Metida en mi directo Pues aquí tendríamos Más información Al igual que aquí Vale Actividad de los espectadores Igual Vale Si hubiera Movimiento En el chat Pues aparecería aquí Toda la información Incluso aquí arriba Fijaros Vale Nos va a decir Los espectadores Que tenemos ahora mismo En la misión Los me gusta Vale Que también La gente Pues ya sabe Que puede dar Me gusta En el En el directo Vale Esto es el vídeo Que hemos reproducido antes Mi directo Vale Y nada Pues Toda la información La vais a tener aquí Fijaros Incluso hasta los ingresos Del chat Lo que os han donado Vale O sea que Como podéis ver En este panel Hay muchísima información Que vais a poder recopilar De vuestro directo Y vais a poder saber En todo momento Como va la cosa Si va bien Si va mal Si hay mucha gente Si poca Si me están dando dinerito Si no Vale Muy Muy Bueno La herramienta De youtube studio Os recuerdo Recomendable 100% Y por lo demás Pues ya está Gente Que nada Ya lo único Que quedaría aquí Es cerrar nuestro directo Que bueno Esto pues ya lo sabéis Os voy aquí Por ejemplo Yo en mi caso Le doy aquí Finalizar Stream Vale Y aquí De un momentito a otro Esto Tendría que cambiar Tendría que cambiar Y ahí está Sin conexión Emisión Completada Que ha durado 17 minutitos 57 segundos Pues bueno gente Ya lo he visto Muy Muy Fácil El Clips Es una Gran Alternativa Que nos permite Crear Pues vídeos cortos Si queremos Pues de alguna manera Resaltar algún momento De alguna partida O algo similar Que nunca está de más Te echas una risa Lo compartes Con los colegas Si has hecho La partida De tu vida O el momento Cumbre Que le has pegado Con un franco tirador A 20 kilómetros A un tío en la cabeza Todo ese tipo de cosas Mola Hacerle un clic Y compartirla ¿Vale? Mixer ya lo permite Que era De las que faltaban Ya sabemos Cómo se hace Ya sabéis Cómo se hace Y espero gente Que os mole Que os sirva Y nada Pues gente Lo dicho Like Para apoyar el vídeo Para suscribiros Para no perderos nada Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chao Chau